Le canté una canción a Alejandro Fernández y a toda la familia Fernández y no pensé que reaccionaran así. Por favor, Dios mío, haz una sensación. Crézame a mi madre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo. No tuve que decirle que en nuestra casa todo lo extrañaba, hace falta su risa y hasta su regalio. Crézame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Oh, que me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas y sentir de nuevo sus manos rasposas. Crézame a mi padre, por favor, Dios mío, no lo regreso tarde. Crézame a mi padre, por favor, Dios mío, no lo regreso tarde. Crézame a mi padre, por favor, Dios mío, no lo regreso tarde. Crézame a mi padre, por favor, Dios mío, haz una sensación. Crézame a mi padre, por favor, Dios mío, haz una sensación. Crézame a mi padre, por favor, Dios mío, haz una sensación. Crézame a mi padre, por favor, Dios mío, haz una sensación. Crézame a mi padre, por favor, Dios mío, no lo regreso tarde.